y comenzamos un nuevo episodio ya en tema porque he venido y se activa ya la escena y yo pues voy a empezar a grabar antes de que pasearlo porque digo luego no lo guardo y queda feo entonces he venido hasta aquí me hubiese gustado porque no sé si hay peleas me hubiese gustado cambiar de equipo porque traigo a guillermo que está al 30 y pico y claro no es imprescindible pero hubiese preferido a otro pokémon ya que tengo los míos me pego con los dos molería déjame pegarme con los dos me voy a pegar con estos dos a que si no déjame pegarme con vosotros me acogen el submarino para irse a pegarse con la el arma el arma esmeralda a la verde del final fantasy 7 en bar buen pokémon pero yo tengo mi cohete cohete tanqueado soy más rápido no supongo ahí está danza caos pero bueno señor de una hola esto se queda la experiencia tú hola hola el dinámico y al 40 tú joder ven aquí otro a ver estoy grabando y tengo audio lo siento chicos sé que lo digo cada episodio pero es necesario un dito adelante cohete tanqueado me gustaría mucho que me gana me matase a cohete un tauros con bola era chuzos o volan vola hielo ahora me acuerdo pero sería buen meme ole brazo pincho a ver no está mal en verdad canto arcaico este es más físico o sea que fuera hey guillermox subiendo de nivel mandibuz no no te queda tu mano uy que poco le pego tú no sé qué hace eso vale se ha subido la defensa eso no me gusta pues si ya le estaba pegando poco bueno vale bueno pues a ver con la siguiente yo creo que debería morir ahora con la defensa subida dos veces no sé supongo que sí venga facilito venga chavules escampen déjame irme ya voy a su guarida pero déjame ay no sé qué he dicho a ver qué me dice a ver pero voy directamente a la cueva o a la ciudad voy a la ciudad ¿no? o no no sé sí a la ciudad a ver gracias ¡eh! joder se me está petando últimamente y no lo entiendo a ver yo confiaré en que se siga aguardando pero claro como se peta algún día no va a guardarse y me va a enfadar desde la última actualización me va fatal no sé por qué vale me voy a cambiar el Pokémon me curo no si solo voy a cambiar el Pokémon me curo luego de que de cambiarlo a ver tú fuera de aquí en aquí Eggman y me llevo al Talon Flame también aunque podría quitar a dinámico y meter a a cohete así no llevo dos de tipo fuego sí podría llevarme a Sinue bueno a Sinue no a Sinu y subirlo porque ya lo puedo subir al 39 para que evolucione pero bueno como no tengo prisa tampoco vale sayonara baby era por arriba jeje ole esta bici que vas ahí todo falla un zoom sí pues nada vamos a a la batcueva aquí puedo usar no hubiese estado ahí he probado de usar el Zahori que quede claro que bien una pepita vale la pregunta es este pelea no no hay nada más ¿no? ¿por qué? vale ¿recuerdas de Vietnam? ¿vosotros peleáis? ¿no? ah este sí tan 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 ¡ZUANA! tal no haces mucho vamos a poner a Reptile vamos a poner a Reptile ¿qué tiene? impida tu arena bueno sí, sí rízate lo que quieras ala por cuatro yo creo que lo mato ¿no? a ver no sé que últimamente se quedan a un toque vale el talolol a ver talolol ¿vas a aprender algo de fuego o o ya para mañana esperan el único que tenía vaya bueno tengo a Nox el único que tenía algo de siniestro era dinámico creo no me gusta eso de una no creo que lo mate ni de broma ariete vaya ah pues sí mira toma como lo tenía planeado yo he dicho que no pero para no dejaros mal porque seguro que decía no tiene mucho ataque no sé qué digo va venga voy a decir lo mismo que vosotros joder estaba viviendo y no ve la he esquivado sin querer tú también quieres pelear venga uno para uno dustox facilito no me acuerdo si era bicho o es como el venona creo que sí que es tipo bicho oye pues es que era bicho ojo el cohete como sube y era faris mira te 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 tin 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 ah me quedo con este con lo que me gustaba a mi el girafari en la segunda bueno la segunda generación lo que pasa es que es malísimo más mal que oh vale gracias y pal de aún no lo he jugado me gustaría jugar escarlata o púrpura porque hay una evolución del girafari y no sé si es bueno yo espero que sí a ver encima tiene un diseño que mola lo siento chicos no sé si ha sido spoiler cuarta vida está bien tu pelea no tú sí no willy pide está bien para ti vaya de una vale vaya carrito me está haciendo tal lol porque vale eh ¿dónde tengo que ir? pues ni idea muchas entradas muchas salidas a ver aquí supongo que tengo que venir ¿no? porque está lo del meteorito ahí ¿no? ¿no lo puedo coger? vale vale pues vamos primero aquí y luego vamos probando en lo de la sala ¡ojo! vale dame todo dame todo needable bueno dame este traje ¡dámelo! vale hay dos teleports primera este va siempre derecha primero ¿no? ¿no se abre? joder como me tenga que recordar de todo eso ¿y este? vale tiene pinta de que por aquí no es vale Pepe bueno pues es ir mirando uno a uno donde te mandan yo no tengo prisa anda aquí te curas vale si no no que cabrones me han estafado bueno pues solo queda este nos pegamos con esta de aquí hola o este no sé me parecería una chica pero no sé si es un chico un chico bueno anda juzgando ¿qué pasó? a ver que te lo explico a ver no creo que lo mate ah pues sí no he dicho nada lo digo en verdad para quedar mal y que lo mate de verdad y así te quitas el problema estrategias lo voy a cambiar ya aunque me está yendo bien bueno sí lo voy a dejar un rato es que tengo miedo de que le piden un ataque de roca y le metan un porno siempre me pillan cuando giran no entiendo tengo el pico taladro joder a mí nunca me ha gustado a ver prefiero la forma cielo también te digo pero hostia salga uno tú te relajas me estoy arriesgando mucho hola legman un man y recuerdos de vietnam aunque la pre con pie escolta no siquiera con pie escolta la verdad pero toma un volto cambio ahí en todo el pecho ole bravo vale aquí abajo ahí vale voy a cambiar al talolol mejor hostia tú cohete inox y caldrogon no tienen vayas que es esto y esta ah si caldrogon si tiene y porque he dicho que no vale nox nox le voy a poner otra valla antiveneno porque es lo que más me molesta con él eh donde estaba me la ha pasado no no aquí coño la primera no usar no y con cohete me molestaría más un sueño a ver congelarse es difícil que se congele yo le pondría una de sueño a ver a una confusión también ole bueno siempre derecha vale 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 vamos otra vez donde antes el último y voy al tercero aquí ahí está que bueno uno de ellos es un pokémon no bueno primer pokémon derrota vaya a ver no sé si tengo la mega evolución de esta no caigo ahora aunque sea level 40 no sé si le pego una hostia en la cara una dos tres toma ole yo mira esta tengo un nombre para ella que es vamos clavao la época oscura de de reyes una gótica encima culona también esa no la visteis venir jaja tontos vale pepita vale pero yo quiero algo bueno vale será lo mismo o será otro pokémon anda el goylor me gusta me gusta más este pero bueno mira no me quejo ojo master ball sabéis a quién se lo voy a tirar alzando es que no es lamentable oye porque he ido a ese podría haber ido al del medio y acababa antes la verdad no sé si esto lleva a algún lado aparte pero bueno yo voy a proseguir si no puedo entonces miraré más esa combinación me gustaría que me curasen la verdad hola a ver a ver a ver a ver kitty facilito me están sacando bichos de bebés y me veo yo en el alto mando con todo legendarios o pseudo legendarios y hostias de esas me van a pegar una cantidad de olla en la boca si ya no sé hablar ahora imagínate después de la pelea que pasa aquí joder mccowen me voy a tener que cambiar hostia que tiene estoicismo tú ay 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 que tiene estoicismo ay soy más rápido no creo que es más rápido menos mal que es defensivo un golpe crítico ya le podría haber pegado el golpe crítico la bomba huevo tú vale pues fácil vamos a quitar el caldo que la han pegado una reventada joder hostia que susto tú son cinco peleas seguidas porque creo que de esto me suena ay mi madre que son cinco ay que son cinco seguidos loco ay mi madre jaja y un ee evolution a ver problemas bueno es que son que pena no tener nada de área bueno en verdad tendría que haberme quitado primero a ductrio de encima y luego a manetric pero bueno quien tiene giga drenada ah vale se ha quedado clavado esto vale problema problema es bostezo hoy la madre no voy a tener que cambiar me están pegando aquí pero serán cabrones me vais a dormir dos veces vaya como loco menos mal que son 18 os relajáis jude la peña tú como va me gustaría irme a curar pero es que no sé si me hace delante ahí para curarte venga herman pega ahí en en zona que tienen ataques de cadena o que menos mal que no están probando mucho tú me congela toma tengo un ataque más alto no sé si ponerme algo físico con este tío porque como tiene también bastante ataque mira a ver estaba ahí con el con el especial ah mira tiene más ataque pues estoy si puedo ponerme cosas así de físicas para cuando me salga la la habilidad au 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 ya no au re perra toma vea así más fácil al el nox al caldo vale me curáis es que como se me ha clavado no sé si está grabando me podéis curar no bueno voy a curarme y vuelvo es que es que no quiero tanto caos ya sé que es un palo más palos para mí no vale que por cierto no subió o sea no he metido portada por ahí y queda pendiente no voy a mirar o qué es que no sé si tenía que ir al submarino no me acuerdo es que lagunas mentales no me acuerdo ni del espada y el escudo que lo tengo más reciente pues imagínate no acúrat fin ahí el momento pim pam pim pam 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 barna Arriba del chico Pues ya está chicos ¿Veis que sencillito? No tarda tanto ¿Que queda todo esto? Si Bueno, ya que me dejaste la bici Para este tramo al menos Vale Pregunta Totalmente seria Era por aquí, no me acuerdo Lo acabo de hacer Mira esto A mi me mandas ¿Me puede curar aquí? Vale, no lo sabía Ay, no lo sabía chicos Uy, una Pokeball Destardar todo Está bien Está muy bien ¿Tú peleas? No Pues nada El viaje Porque sí Que podría haber venido aquí A curarme Sí Que podría haber venido aquí Antes de ir a curarme Sí Pero ya está Si os lo pasáis bien Aquí, sí ¿A qué no? Yo tampoco lo paso bien Vámonos 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 Átomos ¿Vámonos ¿A por aquí? Sí Bueno Que me quiero pegar ¿Por qué se llueve? ¿Eh? No hay nada Vaya No hay nada La Pokeball Venga, adiós Sabría que vendría esto Imagínate, ahora me piro Me piro o no vuelvo Esta se queda ahí la tía quieta Para toda la vida Venga, adiós Otra vez, señora El X Mi LX ¿Ves? Este sí que me supo mal No el ZAP2 ¿Cómo? Me cago en Dios Lo que tiene el bicho este Venga Muérete No, muérete Ay, ay, ay Mátalo Ufu Sustipto Hay que empezar a ir Con cuidado con los niveles Que Máximo es 45 Ajá Yo le empujaría Ahí a la tía Venga, hombre A ducharte ¿Sabes, no hay sal? Frente a cada agua Vale Vale, lo malo es Bueno, voy a ir al barrio Lo malo es ¿A quién le enseño buceo? Porque, claro Necesito que alguien tenga buceo Necesito que alguien tenga buceo Y no quiero enseñárselo a Eggman Ahora sí No Pues nada He venido a A curarme para nada Lo siento Lo siento Es lo que hay Y antes de dejarlo Miraréis si se ha grabado Y entonces guardaré Así que Aquí lo dejo, chicos Hasta el próximo episodio Adiós Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!